Hola, ¿cómo están amigos de Zapp? Bienvenidos a un nuevo video de noticias en el canal. Como siempre, trayéndoles las últimas novedades del mundo geek que tanto amamos. Sujetense fuerte porque estamos a punto de comenzar. Y, como siempre, con Marvel. ¿Emma Stone será Gwen Stacy? Pues en realidad no hay ninguna evidencia oficial de que así sea. Sin embargo, esta foto que ves en pantalla ilusionó muchísimo a todos los fans. Y es obvio que esto es porque tiene el mismo corte de pelo y el mismo color de pelo que Spider-Gwen en el universo Spider-Verse. Pues sí, es un poco extraño que de repente ella vuelva al rubio cuando desde hace muchos años está pelirroja. Muchos ya están teorizando que harán una siguiente película con Andrew Garfield como Spider-Man y que ella saldrá ahí. Pero lo veo bastante difícil considerando que en el universo de Spider-Man de Andrew Garfield ella ya está muerta. Otra opción sería que en la próxima película del Spider-Verse con Miles Morales ella aparezca en forma de, bueno, live action como la misma Spider-Gwen. Que no sería para nada descabellado. Y otra opción sería que en alguna próxima película del UCM como, por ejemplo, Kang Dynasty o Secret Wars. Ella haga una aparición como Spider-Gwen o Gwen Stacy. Lo cual, bueno, ya serían puras especulaciones porque, vuelvo a repetir, no hay ninguna evidencia oficial de que ella vaya a participar de ningún proyecto en el UCM o en las versiones del Spider-Verse. Pero, obvio que ese color de pelo amarillo hace que todos nos pongamos muy atentos y no podemos evitar de ilusionarnos un poco, ¿verdad? El traje de Wolverine sí tendrá máscara en la película Deadpool 3. Así es, esto ya fue confirmado por el director de la película. Mencionando que no solamente tendrá el traje amarillo, sino que este estará completo. Tendrá su famosa máscara y también explicó que será igual que la de los cómics. Lo cual, seguro a todos nos hará muy feliz, porque haberlo visto con el traje ya estuvo muy bueno, pero la máscara le pone la cereza al pastel. Y bueno, no puedo esperar para ver este traje completo. ¿La mujer invisible o Susan Storm será la protagonista de la película de los cuatro fantásticos? Pues hay muchos rumores que indican que podría ser así. Y es que ya son muchos los insiders que están mencionando esto mismo. Que Marvel primero quería elegir a la actriz de Sue Storm y luego a todos los demás. Porque lo importante es que ellos se lleven bien con ella, porque ella es la principal. Y la verdad, me encantaría saber qué opinas tú de todo esto. En lo personal, yo no sé si estoy tan de acuerdo. Me parece que el protagonismo tendría que ser más equitativo entre todos los miembros de la familia Fantástico. Aunque también es cierto que, en cierto modo, Sue Storm es como el alma del equipo. Y, en fin de cuentas, si le dan una muy buena personalidad y buenos argumentos, podría estar bien que ella sea el personaje central. Solo roguemos que no estén haciendo esto para, bueno, ya saben, la inclusión, el poder femenino, etc. Aparentemente ya sabemos quién será la villana de Deadpool 3. Esta será Cassandra Nova, y aparentemente será interpretada por Emma Corrin. Si no sabes quién es Cassandra Nova, pues es la hermana malvada y poco conocida de Charles Xavier. Esta mujer es realmente muy malvada, e incluso en los cómics fue causante de un gran genocidio mutante. Así que creo que si la hacen bien, podría ser una gran villana. Aunque quizás a algunas personas le disguste que no sea una villana tan conocida. Y ahora pasamos a las noticias de DC Comics. ¿Melissa Benoit volverá a ser Supergirl? Pues, en realidad, no, pero mucha gente pensó que sí. Resulta que hace pocos días un fanático le preguntó a Melissa si algún día volvería como Supergirl. Y ella mencionó que le encantaría volver a interpretar a Kara, y que de alguna forma tiene guardado aún un traje en su armario. Obvio, lo dijo en forma de broma, supongo. La cuestión es que ella también explicó que en realidad no tiene ningún proyecto futuro para ser Supergirl. O sea, nadie la contrató, ni la llamó, ni se reunió con nadie. Pero el simple comentario de que ella dijera que le gustaría volver como Supergirl, hizo que mucha gente empiece a especular que quizás ella sea la Supergirl que quiere James Gunn para su próxima película de Supergirl. Pero, bueno, parece que no es así, chicos. Aunque personalmente a mí sí me gustaría. ¿Y a ustedes? Muchas noticias surgieron de la próxima serie animada, Creature Commandos, de DC, que será la primera serie del nuevo universo DC de James Gunn. En primer lugar, la serie será clasificación R, o sea que tendrá bastante sangre. Por otro lado, también tendrá solo 7 capítulos esta primera temporada, o sea que probablemente habrá más de una temporada. Y también se dijo que todas las voces para esta serie animada ya están grabadas, por lo que la huelga de actores y escritores no retrasarán esta serie y podrá salir pronto. Así que, bueno, la verdad todo pinta muy bien para este proyecto y me genera mucha curiosidad. Sobre todo para ver si James Gunn empieza con pie derecho su universo. Mucha gente estuvo diciendo que Grant Ghosting podría ser el próximo Flash para el universo de James Gunn. Pero, una vez más, igual que con Melissa Benoit, esto no es así. Estos rumores aparecieron debido a que desde hace algún tiempo se estaba especulando que seguramente iban a cambiar a Ezra Miller como Flash. Y casualmente por la misma época, James Gunn empezó a seguir a Grant Ghosting en las redes sociales. Y mucha gente tomó eso como una confirmación de lo que anteriormente dije. Pero hace poco un fan le preguntó directamente a James Gunn sobre esto y él contestó que no. Simplemente lo sigue en Twitter porque cree que es un gran actor. Pero de ninguna forma tuvo ningún tipo de reunión con Grant Ghosting para que sea Flash y no está dentro de sus planes. Así que, bueno, un globo más pinchado. El Ayer Kott del Suicide Squad podría ver la luz. Y esto no es un rumor, esto es muy real. Hace pocos días el director David Ayer mencionó sobre su ya muy muy pedido Ayer Kott que habló con James Gunn y este le dijo que quizás ya están en el momento adecuado para que el Ayer Kott vea la luz. También mencionó que realmente James Gunn está muy dispuesto a hacer que esto sea real. Si bien el director no dio ninguna fecha, dijo que realmente esto podría volverse muy muy real dentro de no mucho tiempo. Así que amigos, podríamos volver a vivir lo que vivimos con la Justice League de Zack Snyder y ver esta versión del director de la película de Suicide Squad. Que seguramente será mucho mejor que la que vimos en los cines. Y ahora solo tenemos que esperar a ver para cuando deciden largarla. Según las proyecciones económicas para el estreno de Blue Beetle, esta película podría ganar aproximadamente unos 30 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno en los Estados Unidos. Esto trae malas noticias para el mundo de películas de superhéroes, pero buenas noticias para Warner. En primer lugar, 30 millones en un fin de semana en su estreno para una película de superhéroes no es mucho, realmente no lo es. Pero por otro lado, esta película fue bastante económica, solo se gastó 120 millones para hacerla. Por eso las proyecciones indican que en fin de cuentas en la taquilla mundial, esta película sí saldrá con ganancias. Así que por fin Warner sí podrá sacar algo de dinero de esto. Pero a nosotros yo sé que solo nos interesa que la película esté buena, ¿verdad? Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado y les haya sido informativo. Y por supuesto nos vemos la semana que viene con muchas más noticias. ¡Hasta pronto!